de la noche, nueve de la noche y cinco minutos, televidentes de la campana, bienvenidos a esta emisión en vivo y en directo durante esta media hora de información, tendremos todas las noticias registradas durante las últimas horas en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca. Les recordamos a nuestros televidentes que nos ven a través de la señal del canal dos de CNCT Luro Producciones que hoy es jueves trece de junio del año dos mil diecinueve, un día con muchas noticias, un día para recordar y desde luego estaremos dedicando este programa principalmente a aquellas familias que sufren, que tienen una angustia puntual por el mal sistema de salud, que hoy nos cobija a todos los colombianos, que de alguna manera nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros y que esperamos que usted, amigo televidente, que muy seguramente también ha pasado por una situación similar, aproveche y tome conciencia de la importancia que es alzar la voz, dar a conocer cualquier situación que se presente en nuestro país, porque es de la única manera que podemos hacer justicia por aquellas personas que ya no están. Hoy, un día con muchas noticias, William Loaiza, no sé si sea buenas noches, pero bienvenida. Muchas gracias, Marcela, muchísimas gracias y por supuesto un saludo para todos los televidentes. Esta mañana cuando la escuchaba usted en RCN Radio hablando con la señora Tenorio en relación con la muerte de su hijo, Diego Alexander Masuera Tenorio, pues uno decía, por Dios, por una presunta negligencia médica, cómo se acaban los sueños, cómo se acaba la vida de tantas personas, entre ellas de una persona que estaba desarrollando un trabajo tan importante, una persona que mucho le iba a servir, ya le está sirviendo a la sociedad. Y esos son temas que tal vez mucho no los ventilan por diferentes circunstancias, por muchas circunstancias, pero que hoy lo hemos querido traer para que hechos como eso no se sigan presentando y que frente a estas circunstancias, frente al denominado paseo de la muerte, alguien pueda salir a defendernos, por Dios. Y ojalá que en este caso, mire, se puedan tocar muchas puertas, se pueda llamar la atención, por Dios, de la Secretaría de Salud Municipal a nivel departamental nacional, no podemos ser tan indiferentes con el dolor ajeno, porque una situación de estas no distingue estrato, no distingue rata, no distingue color. Sencillamente, cuando toca caer en un mal sistema de salud, pues nos toca a todos, es una situación que debemos sentirla como propia, porque es un tulueño, es un colombiano, es una vida que se ha perdido por una presunta negligencia médica, pero bueno, para entrar en detalles, saludamos inmediatamente a nuestras dos invitadas en la noche de hoy, que tienen mucha relación con este tema, una de ellas es Juliette Tenorio, madre de Diego Alexander Mazuela Tenorio, quien es el protagonista de esta lamentable historia, y al otro lado, nos acompaña Laura Salazar, pareja sentimental de Diego. Empecemos saludando a su señora madre, doña Juliette. Buenas noches. Bueno, hablemos sobre el caso de su hijo, propiamente, ¿qué fue lo que le pasó a Diego? Bueno, el día domingo, tipo 7 de la noche, comenzó a sentirse un poquito indispuesto, listo. Yo me acosté 10 de la noche, normal. 3 de la mañana, su compañera sentimental me llama y me dice, doña Juliette, Diego Alexander está bastante mal, le duele mucho su abdomen, por favor, vámonos a la clínica. Lo primero que hacemos, pues, es averiguar en qué clínica le toca, porque él trabajaba en Cali y él estaba afiliado con Fenalco. Entonces, nos dicen que le corresponde la clínica María Ángel. Llegamos, eso era más o menos tipo 3, 3, 3 y media de la noche, no sé exactamente, pero más o menos ese es el intérmalo. Llegamos, entramos y, bueno, se hace el registro, le revisa, porque está muy adolorido, lo entran para revisarle los signos vitales, presión, bueno, luego quedan y esperan, luego lo pasan al médico, manda a hacerle unos exámenes básicos, orina, sangre y, bueno, le pone suero, tipo 9, de 9 a 10 de la mañana, le dicen, van a hacer una ecografía, porque a pesar de haberle colocado calmantes, tiene bastante dolor. Entonces, le hacen la ecografía, yo lo acompaño y, bueno, dicen, y en ese momento, tipo 11, 12 de la mañana, hacemos un cambio, ella y yo, ella ingresa y, pues, ella le seguirá contando en detalles. ¿Qué pasa allí, Laura? Cuando yo llego, tipo 11 de la mañana, yo le pregunto a él, ¿qué había sucedido con el médico? Habla visto la cirujana que tiene, atiende en ese momento la mariana y por urgencias, que le habían hecho una ecografía y que solo había que esperar a ver los resultados. Entonces, bueno, yo fui, estoy con Diego, le dije, amor, ¿cómo te sientes? Me dice, no, es que me duele. Me dice, sí, todavía me duele. Entonces, yo llegué y le dije, ¿pero dónde te duele? Entonces, me dice, no, es que me duele aquí, en la parte abdominal, bajo. Y entonces, yo lo veía muy mal. Entonces, yo me fui para donde el médico que nos atendió, yo le he volado, es que él me dice que le duele mucho. Entonces, él me dice, ¿cómo así? Sí, él me dice que siente un dolor bajo y que es un dolor insoportable. Y yo le decía, la verdad es que él no es de los que se queja porque él es muy fuerte. Te lo puedo decir, que no es una persona que se quede, pues, con facilidad. Entonces, me dice, no, pues, lo único que puedo hacer es, espérate, yo miro los exámenes, cómo salieron. Y pásamelo acá otra vez nuevamente al consultorio y lo revisamos. ¿Listo? Entonces, yo lo levanté del asiento donde estábamos, cogimos el suelo y lo fuimos para el médico. Llegó y me dijo, pues, el médico me decía, ¿me puedo acostar en la camilla? Entonces, el médico le dijo, sí, claro. Entonces, acosté en la camilla. Entonces, el médico me decía, pues, los exámenes de sangre salieron buenos. La orina salió bueno. El examen del cronológico que era que se compó, salió bueno. Y en la ecografía me arroja que él tiene hígado graso. Eso es todo lo que me arroja la ecografía. Entonces, yo le como así. Entonces, me dijo, sí, el hígado graso, yo le digo, pero ¿qué le podemos dar para eso? ¿Qué medicamento? ¿Qué inyección? Entonces, me decían, no, para eso no hay ningún medicamento, no hay ninguna inyección. Un tratamiento en casa. O sea, están hablando de una cirrosis. No. No, están hablando como que comía demasiada grasa y por eso tenía el hígado graso. El hígado ahora, por ejemplo, para avanzar, el médico en esa ocasión le dijo, ¿lo pueden llevar para la casa y le dan esos medicamentos? No, el médico no se le puede dar ningún medicamento porque para eso no hay medicamento. Es ejercicio, hacer dieta y comer bien. Entonces, ¿por qué se quejan? Entonces, llegó, se le acercó, le tocó el abdomen y el abdomen acá en la parte del grato y él gritó. Me cogió la mano y dice, me duele, me duele. Entonces, yo le dije, le duele. Entonces, él me dijo, no, pues, eso son micro cálculos en el riñón. Entonces, no se puede hacer nada, eso te toca con un urólogo y pues aquí en la Mariana no tenemos urólogo en eso. Me dijo así, aquí en Tuluán y en la Mariana tenemos urólogo. Me dijo así. Entonces, yo le dije, entonces, ¿qué hago? Me dice, lo único es que le puedo poner un medicamento que le calme el dolor y tú lo tienes que llevar por prioritaria a Cali a confinar. Laura, ¿tiene el nombre del médico? ¿Ustedes quieren hacerlo público? Pues, en este momento estamos haciendo una cantidad de tramitología. No sabemos qué tan conveniente es, entonces nos lo hemos consultado con el abogado. Bueno, ¿ustedes consideren inicialmente que se trató de una negligencia médica porque no le atendieron como debía ser? Correcto. Le dan salida, a pesar de tener el dolor, le dan un calmante, que él lo aceptó porque pues con un dolor le dicen que son unos micro cálculos y nosotros sabemos que sí, que hay que atender, pero que no es una cuestión de vida y muerte, sino que es un tratamiento. Se va para la casa, uno sigue como pendiente que la cosita, pero ¿por qué no? Porque supuestamente lo primero que hacen es creerle al médico, que lo atiende a uno. Es tener confianza, y uno tiene confianza, le están diciendo una verdad. Pero le dicen que vaya a casa, pero que tiene que irse de una vez para Cali? No. No, que vaya a la casa, que ya le... Tendremos la cita, o sea, que vayamos a la casa y te damos la cita para que nos la den cita por prioritario. Pero no nos dicen que nos vayamos de una para Cali. Y desde ahí no se empieza a hacer ningún tipo de gestión, ¿no? Sí, nosotros comenzamos a gestionar. No, pero desde la clínica no empezamos a hacer ningún tipo de gestión. Le dieron salida y ustedes llevaron a Diego finalmente a la casa. Durante esa noche, ¿qué pasó? Pues él se sentía muy maluco, pero pues como tenía el calmante, no era tan fuerte. A la mañana siguiente yo me tenía que ir para la universidad, entonces yo lo dejé con doña Julián. Sí, entonces yo pues lo atendí, y como era una cuestión supuestamente de unos cálculos, pues comienza uno que el agüita, que eso. Pero tipo, cuando llega allá, comenzamos a mirarlo, yo le digo, vaya a bañarlo, porque él seguía con mucho dolor. No sé, no soportaba, un dolor agudo. Llegó ella y me dice, ay, Dios mío, se está poniendo como oscura esta parte. Pero negro no, es como más oscurita la piel. Entonces, como la mujer hemos tan observado, nos llamó la atención. Bañémoslo y tal cosa. Y nos vamos. Entonces vamos y tipo dos y media, algo así, una, pues exactamente no te puedo decir la hora, pero sí mediodía, lo llevamos nuevamente a la mareaje. Pero él ya iba con mucho dolor, mucha angustia. Y ya no podían caminar. ¿Cómo llegó Diego a la clínica? Bueno, él, él entró y él, lo primero, una camilla o algo, él mismo, porque él era una persona muy activa y hasta con él mismo, pues decía qué van a hacer. Entonces, no, no le ganan a entrar. Y yo le digo, Laura, vaya, haga el registro. Y yo conseguí inmediatamente, me permiten una silla, lo senté. Llamé y yo seguí. Es decir, él entró en compañía de ustedes. Sí, en la silla de ruedas. Cuando entramos, pues yo entré de una corriendo a recepción. Yo, mira, es que traigo este paciente, se me está poniendo morado, no respira, está muy mal, estuvimos ayer aquí, yo necesito que me lo atiendan. Mientras doña Julia llevaba a Diego, pues ande la doctora, pues para que lo atendiera, pues metiéndonos casi arbitrariamente. Llega y me dice el vigilante, niña, tienes que salirte porque aquí no pueden estar dos personas. Tienes que salirte, tienes que salirte. Yo le dije, déjeme registrarlo, señor, déjeme registrarlo. Yo me salgo, pero déjeme registrarlo. Entonces llega y me dice la niña, no, pues déjame la cédula aquí. Entonces me tocó dar la cédula y irme porque no me dejaban estar, no dejaban de estar dos personas en ese momento. Entonces doña Julia queda con Diego. Yo entro y inmediatamente, claro, al verlo así, todos se alarman. Entonces hubo una alarma. Este es el muchacho que estuvo ayer. Sí, sí, tal cosa. ¿Qué tenía? No sé. Bueno, entonces comenzaron, lo pusieron en la camilla. Respiraba, ya no respiraba. Ah, esto está, vamos a entrar a la reanimación, la reanimación. Cuando... ¿Él había perdido entonces en ese momento de conciencia? Sí. Y entra la reanimación y le dicen código azul, código azul. Uno no sabe mucho de medicina, pero uno ha oído que código azul es una cosa grave. Pregunto código azul y me dicen, no. Entonces yo oí código azul. Le digo, voy, le digo, Laura, entre que yo no soy capaz. Mi hijo está mal. Ella entra y continúa con el proceso. Cuando yo entro allá, la primera persona que veo es un médico que me atendió por urgencias. Entonces, él llega y me dice, ¿qué comió? Él consumió alguna droga, él hizo tal cosa. Yo le digo, mira, todo lo que él ha comido, lo he comido yo. Y hasta el momento no ha comido nada, absolutamente nada, no ha recibido. Si ha recibido un poquito de agua, es mucho. Lleguéle así. Entonces me dijo, es que esto está muy raro porque los amenos no mostraban nada, que yo no sé qué. Es decir, este médico fue el mismo que le había recibido el día anterior. Sí. Exacto. Entonces yo le decía a él, o sea, yo le decía, tú me dijiste que eran cálculos, entonces, ¿cómo es posible que míralo? Yo le decía, míralo. Entonces me decía, no, es que no entendemos porque es que los exámenes salieron bien. Entonces yo le dije, ¿qué es? Y me dijo, la verdad es que no sabemos, pero lo tenemos que trasladar a la UCI. Eso fue todo lo que me dijeron, lo trasladaron a la UCI. Yo fui la que hice todo el proceso. Entonces yo entré a la, entré pues así rapidísimo, pues a ver qué era lo que teníamos que hacer y todo eso. Entonces llegan y yo le decía, bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y entonces me dicen, no, lo que pasa es que estamos, estábamos como controlando la situación, no, eso era más o menos como las dos y media de la tarde y entonces eran ya las tres y nada, no se movía, yo no veía que movieran nada, nada. Cuando en eso, pues una amiga muy cercana a la familia llamó a alguien que trabaja en el laboratorio y lo único que hizo fue gestionar y como a las cinco de la tarde lo meten a cirugía. ¿Y ahí qué pasa? Cuando lo meten a cirugía, ellos le justifican a esta amiga y le dicen que lo que pasara era que no tenía quirófano primero y que no había cirujano, entonces que había que esperar. ¿Y por qué lo iban a intervenir? ¿Qué le encontraron de diferente? Bueno, le encontraron que tenía la pérdida y que se le había reventado, o sea, ya se había peritoneado, pero ya con tanto tiempo en espera se necrosió. Entonces, cuando lo intervienen, pues llegan como a las cinco de la tarde, sale como a las seis de la tarde y el cirujano habla conmigo. Entonces me dice que él venía con una bendicitis, pero me dice que esa bendicitis ya era de una semana. O sea, él me dice, es que esto, es que más o menos para que llegue a este punto. Disculpe, ¿el médico que intervino no fue el primero que la atendió? No. ¿Fue uno totalmente diferente? Fue uno totalmente diferente, era el cirujano. Y él me dijo así, no, mira, lo que pasa es que el apéndice es como ya la tenía, ella venía con una semana con esa bendicitis así. Entonces, claro, cuando le pasó esto ya, o sea. ¿No había posibilidad de que le hubieran detectado eso en la noche anterior? Entonces yo le dije a él, pero como, yo le decía, doctor, qué pena con usted, pero ¿cómo es posible que usted me diga que tiene una bendicitis? Y ayer que estuvimos aquí, me dice, ¿cómo así ustedes estuvieron aquí? ¿En qué momento? Y yo le dije, yo no estuve aquí a las tres de la mañana, le hicieron una ecografía, le hicieron un examen, los exámenes salieron totalmente buenos y la ecografía no mostraba nada. Bueno, una cosa que es importante y es que de ahí es donde nosotros concluimos que hubo negligencia, es que pedimos la historia clínica. Él entró el 10, por ningún lado aparece el 10. Dios. ¿Qué fe? Comienza 11, con todo lo que hicieron cuando ya entró grave. Y con muchas inconsistencias, pues que no la voy a nombrar todas, pero una de ellas es que entró caminando y con signos, con sus, y sus signos vitales bien. ¿Y usted a qué le adjudica que no haya aparecido ese día, el 10? No sé, porque por ningún lado no. Hemos buscado, pues nos dieron primero una, luego fuimos a buscar la historia clínica y exactamente lo mismo. Tiene demasiadas inconsistencias que eso lo están manejando ya, pues ya el abogado y todas esas cosas. Pero lo que nos llama mucho la atención, el 10 desaparece. El 10 desaparece. ¿Por qué? Porque hay un vacío de atención, porque si de las 3 a las 5 hacen el examen que sí le hicieron al día siguiente, que era la tomografía, ¿no? Y ahí sí detectaron que era el apéndice. Porque es que todo, entonces yo les digo, señores, no confíen en los médicos. Busquen segunda, tercera opinión. Es grave. Grave no creer en los médicos. Es grave, uno ya no puede creerles. ¿Por qué? Porque llegan y suceden cosas tan graves como esta. Un joven de 31 años, con sueños, con ilusiones. Yo sé que la muerte nos rodea a todos, señores, pero no de esta manera tan inaudita, donde hay negligencia. Mi hijo ya murió, mi hijo ya murió, pero yo no lo estoy haciendo ya por mi hijo, sino por personas que nuevamente les puede suceder esto. Y lo que nos aterra es que inmediatamente tratan de cambiar todo y ocultan ese día 10. Porque el día 10 era el fundamental, era el de la atención primaria donde tenían que haber hecho todo. Cuando ya le hicieron todo, porque en la segunda ya, cuando le hacen ya no hay nada que hacer. Dura, muere a las 12 de la noche y es una situación bastante dura. Quien lo conoce, quien lo conocía, sabía que era un joven de muchos sueños ilusiones. Como les digo, la muerte nos rodea a todos, pero no que llegue de esta manera tan inmisericordia, Señor. Y estamos haciendo esta denuncia, es para que todo el que tenga un problema, no tengan miedo. Hablen, hablen, unámonos. Por Dios, no puede haber más negligencia, no puede haber cosas como estas. Le habla a una madre que está sentada hoy aquí, que no le hubiera querido estar sentada aquí, pero lo hago por él. Porque era un líder, era una persona que no hubiera soportado una negligencia de un ser cercano o alguien que él conociera y hubiera ido hasta los extremos. Nosotros queremos agradecerle, señora Julieta y Laura, que en este momento su hijo Diego está en sala de velación aquí en la funeraria San Martín. El sepelio se va a cumplir este viernes y ese sepelio tiene que ser con asistencia colectiva como una muestra también de rechazo frente a situaciones como estas que no se pueden quedar así. Y la clínica, y la clínica tienen que dar respuesta. Y aquí tienen que estar así. Tienen que sacar un comunicado urgente por parte de las directivas de la clínica María Ángeles, lo que requerimos, por favor, señores. La vida de una persona no puede valer tampoco, no puede quedar así. La muerte no puede quedar impune, y menos en estos casos, porque son numerosas las denuncias que se han recibido de este mismo centro clínico. Llama mucho la atención que está haciendo la Secretaría de Salud, la Supersalud, frente a estas situaciones porque no es la primera vez que se muere una persona por negligencia médica. Lo hemos reiterado en varias oportunidades. ¿Cómo es posible que usted, William, o cualquier ciudadano llegue a consultar por un cólico, por un dolor abdominal y termine muriéndose? Realmente eso no tiene presentación y es precisamente lo que ellos quieren venir a manifestar hoy para que este testimonio sirva de ejemplo a todos los dulueños y en una sola voz hay que unirnos frente a esta situación. Doña Juliet, ya la Fiscalía tiene el caso de su hijo, está investigando. Por eso apenas nos lo entregaron hoy en horas de la tarde, hace muy poquitas horas, porque inmediatamente comenzamos todas las tramitologías. Pero ha sido difícil, como les digo, desde la mera historia clínica comenzamos a ver inconsistencia, a leer. He tenido el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mucha gente, y por eso digo que hay mucha gente que le puede estar sucediendo lo mismo, pero que no tienen ese apoyo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos parece una injusticia muy grande. Estaba escuchando yo en el relato que le está entregando esta madrugada a Marcela en RCN Radio, en el sentido que la historia clínica no se la entregaron a ustedes en el momento que la pidieron. No, no, sí. O sea, nosotros la pedimos después porque ya nos dijeron, pero no en el momento que él muere, ni espontáneamente, ni nada de eso, sino que dice, historia clínica rápida, busquen al día siguiente en la historia clínica después. Uno supone que va a aparecer el día 10, que es el crítico, que es el crítico. No, aparece el día 11 como que hubiera entrado ya malo, que ellos hicieron todo, que mejor dicho, que la ¿Tienen pruebas de eso, de que ingresó el día 10? Mira, es que cometen, perdón, le interrumpo. En una, los errores, y hay un dicho del pueblo que dice que el diablo tapa y destapa. Y en una cosa, comienzan con el 11, pero por allá dice, la madre dice que lo trajo el día anterior. Una. Y hay muchas inconsistencias de horas, fechas, con ese 11, pero no aparece el día 10. En dos oportunidades que tuvimos que pedir la epicrisis y no aparece sino la del 11. Pedimos la historia clínica y no aparece sino el día 11. El día 10 desaparece. Y lo crítico y lo importante y donde es donde tenía que hacer todo era el día 10. Tenemos muchos seguidores en nuestras redes sociales. Este programa sin duda alguna se hace con la finalidad de escuchar los testimonios puntuales por parte de los familiares de este tulueño, como lo dice bien su señora madre, un joven de 31 años de vida, con una carrera impecable, ingeniero mecatrónico, en la actualidad es que estaba trabajando Diego. Era el director de proyectos e inversiones fundaciones Universo en Jumbo y pues ellos están consternados de verdad porque tenían en sus manos muchas cosas. Estaban en nuestro momento en una planta. Estaban en un proyecto muy importante que es hacer la nueva planta de condiciones y pues él no solamente se encargaba de eso sino todo lo que eran los proyectos de la empresa. Y además su mano derecha en la casa también. Sí. Y sí porque él era mi hijo mayor, yo soy madre cabeza de hogar y tengo un niño que es con discapacidad cognitiva, entonces él es el que me conozco, labraba y nos aportaba y nos... y eso todo porque... Y en orientaciones para los turueños, además sobrino de Edickson Tenorio, el gerente de Coentuluá, la cooperativa. Pues señora Juliet, Laura, para ustedes nuestros sentimientos de solidaridad pero también de rechazo frente a este tipo de situación que no se puede seguir presentando. Y con todo el respeto que aquí tienen que estar las autoridades respondiendo frente a eso. Porque no podemos pasar estos hechos así por alto. No hay que omitir estas situaciones. A doña Juliet realmente le agradecemos, le admiramos porque sabemos que está pasando por un momento extremadamente doloroso. Agradecemos esa valentía que tuvo al aceptar la invitación de la campana y esperamos que una vez tenga respuesta de medicina legal, de la misma fiscalía o hasta de la misma clínica. Nos la haga llegar porque se le hará la investigación respectiva. A este informe, Laura, también muchas gracias por venir. A ustedes. Por invitarnos. A ustedes. Tenernos en cuenta para eso, para nosotros, es demasiado importante y yo sé que a Alexander le hubiese encantado y él es de los que lucha por lo que no le parece justo y yo sé que esto es para él, donde quiera que esté, es un paso muy grande. Por último, señora Juliet, ¿a qué hora se han previsto las honras funebres de él? Mañana a las 10 pasamos a la misa de los salesianos y luego después de la misa vamos al entier, o sea que es en las horas de la mañana. Es decir, a las 10 de la mañana de este viernes se encuentra el cuerpo de Diego Alexander Mazuela Tenorio en velación en la sala San Martín de la carrera 26 y la asistencia tiene que que era masiva también como un acto de solidaridad, pero también de rechazo frente a este tipo de circunstancias que se han presentado en nuestro entorno. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en el campo. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra, venta de inmuebles, proyectos que avanzan en la región, urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, urbanización Mónaco en Grande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del centro comercial del parque en Tuluá, mayor información 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroa inversionesmonaco.com. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral, contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María, encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesiano Centroá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María, guión bajo repostería creativa. Y en Facebook Dulce, guión bajo María, guión bajo repostería, guión bajo creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroa inversionesmonaco.com. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en La Campana con Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Para todos nuestros televidentes, no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Irma Turia Escobar es muy reconocida, defensora de los derechos humanos. Estaba aquí en el estudio, escuchando el testimonio de la señora Julieta Lorio y de Laura, en relación con la muerte de Diego Alexander Mazura. ¿Qué piensa usted como defensora de los derechos humanos, de estos hechos lamentables que se están presentando? ¿Qué pienso? Sí, qué viví. Recuérdese que yo también tuve una negligencia por el hospitalito Ruy Cruz Vélez en el 2011, que porque no había un medicamento, que porque no estaba el médico, que porque no me podían cubrir un examen. O sea, me pusieron todos los... Y acuérdate que tú fue el que tuviste que hacerlo públicamente para poder que el hospitalito Ruy Cruz me pudieran darle el traslado al hospital departamental. Y resulta que en el departamental ya perdí el aula y me dio un preinfarto, paro respiratorio, me tuvieron que llegar a la UCI de Buga. Y duré muchos días allá, que todos los tureños se portaron muy bien. Tú fuiste una persona fundamental allí, llamando al hospital a zarar cómo iban, qué me estaban haciendo, todo. En ese momento estaba Germán Gómez, de alcalde, y también se manifestaron mucho, me ayudaron y pues... ¿O de Germán Gómez, Chepe Gómez? Sí, ¿se acuerda? Que él cuando estaba de campaña, entonces me llevaban el carro hasta el hospital a zarar para que me atendieran. O sea, eso fue, pero que no había el medicamento, que no había yo no sé qué, que yo... O sea, todos los paros. ¿Y qué se puede decir como defensora de los derechos humanos con eso? Pues con los... Nos toca seguir escribiendo, nos toca escribir, denunciar. Por ejemplo, yo en ese momento tengo un caso muy duro con mi mamá. Mi mamá está con la... Ay, se me olvidó. Bueno, con una que es de... ¿La 9PS? ¿Es que es? Sí. Y resulta que mi mamá primero perdió con Confandi, entonces le tocaba ir allá a las autorizaciones, que no había el medicamento, perdió un ojito y ahora ya perdió el otro ojito. Estamos esperando a ver qué pasa, si se puede recuperar. Yo le he escrito al Ministerio de Salud en Bogotá, he mandado derechos de petición, todo. Y, pues, acá se enojan. Cuando llegan los requerimientos se enojan, que por qué escribe, para qué llama. Pero yo pienso que nos tenemos que volver canzoncísimos. Los tulueños y las tulueñas debemos escribir, debemos no quedarnos callados. Es que todo esto pasa porque nos volvemos pernicivos, nos quedamos callados, aguantamos. Pensamos de que cuando yo tengo un régimen subsidiado, entonces a mí me están regalando. Y si no hay, pues, no, porque antes me estaban... No, porque es que la plata sale de unos... Un IVA, de un mundo de cosas que paga todos los tulueños, los tulueñas, las colombianas. Y que, o sea, no es un regalo. Porque uno dice, no, es que le están regalando. No es un regalo. Es algo que también sale del bolsillo de todos y todas. Y mire que nada más ahora que yo estoy pagando contributivo, porque gracias a la gobernación del Valle del Cauca, nuestra doctora Elia Francisca Toro me ha dado unas asesorías. Y a mí me toca pagar 550 mil pesos de salud. Y fuera de eso, me hacen unos descuentos de Yone Kike porque los que trabajamos tenemos que subsidiar a los que no trabajan. Pero vemos el atropello, como tratan a la gente, como no la tienen, que no hay los medicamentos. Entonces, si yo me enfermo y yo hoy no hay los medicamentos, pues, ¿cómo me voy a aliviar? Pero entonces, eso está, mi William, de que todos y todas debemos denunciar, no seguir callando. No quedarse uno y cayó frente a ese tipo de circunstancias. ¿Usted tampoco queda callada con nada? No, a mí eso no me interesa. Yo en ese momento he hecho denuncias de la alcaldía municipal, de la personería municipal, porque como todos bien saben, los tuleños y las tuleñas, yo hago parte de un proceso de víctimas. Soy víctima. Ustedes saben que a mí me asesinaron un hermano. Ustedes saben que yo he tenido muchas condiciones personales que tampoco uno puede salir públicamente a estarlas diciendo debido a que no me quedo callada, que no trago entero. A los que no les gusta, pues, qué pena. Entonces, he tenido amenazas, todo, porque salgo a reclamar. Por ejemplo, en este momento estoy indignada, estoy triste, porque nosotros hemos estado escritoria a la Procuradora Nacional, a la doctora Ambrosi, y resulta que mandaron la Comisión de Seguimiento Nacional para saber si el alcalde municipal está cumpliendo a las víctimas del conflicto armado aquí en Tuluá. Porque tenemos una ley que es la 1448 del 2011, que tú sabes que 20 líderes de Colombia invitaron. Dentro de esos 20 líderes de Colombia asistí yo como la representante del surocidente colombiano. Fuimos a firmar esa ley de víctimas, a decir que sí, y nos reconocieron, porque sabíamos que cuando estuvo el presidente Uribe, Uribe no hundió la ley, no dejó que se apruebe la ley de víctimas. Y luego llegó Santos, y Santos, pues, eso hay que abonarle, que se dio la pelea y reconoció de que esta ley, y no solamente las víctimas de desplazamiento, porque es que anteriormente solamente hablábamos de víctimas de desplazamiento, y él dijo, no, es que en los territorios abusaron, violaron, secuestraron, torturaron. Tú sabes que tenemos unas cifras de todo lo que pasó acá en Tuluá, y donde la gente que quiere salir a contar y se quiere ganar la plata, echársela al alboncillo con eso de memoria histórica, no cuentan la verdad que realmente pasó en Tuluá. Y entonces, ¿qué pasa? De que nos reconocen a más de 14 hechos victimizantes, donde si usted sufrió amenazas, tortura, entonces todos pasamos a ser víctimas del conflicto armado. Con una diferencia de que ya estas víctimas tenemos unos apellidos. Entonces, usted es víctima de desplazamiento forzado, usted es víctima de violencia sexual, usted es víctima de homicidio, usted es víctima de desaparición, usted es víctima de tortura, pero entonces todo eso se reconoce, nos reconocemos unas víctimas del conflicto armado mediante la ley 1448 del 2011, con unos derechos, con unos enfoques diferenciales y unos hechos victimizantes. Irmán Tuluá, usted manifiesta que se tiene que revisar con lupa que los alcaldes estén cumpliendo con esta caracterización. Y ahí es lo triste, perdón, porque resulta que son las mesas de víctimas las que le tienen que firmar el PAH, le tienen que aprobar de que el alcalde sí está cumpliendo con las víctimas del municipio. Entonces, viene la Comisión de Seguimiento de Bogotá y la mesa que está de víctimas en este momento en el municipio de Tuluá, en cabeza del señor Ernesto Cortés, dicen que le están dando vivienda, que le están dando proyectos productivos, que le están dando yo no sé qué, cuando para nadie eso es un secreto. El alcalde le está dando es a esa mesa, no a las víctimas de Tuluá. Porque en ese momento nosotros, ustedes saben que yo represento la gran mayoría de mujeres afrodescendientes que venden chontaduro, nuestras platoneras productivas, unas mujeres negras que tienen su chontomoli y venden en el Sarmiento, ya no pueden vender. La última que vendía, que era Magdalena, que vendía cerca a la clínica, la hicieron ya quitar. Y estas mujeres pagan gota a gota, diario, pagan sus arrienditos, tienen sus hijos. Magdalena tiene una niña con discapacidad, el síndrome de Down. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta población? Y entonces la mesa afirmándole, porque el señor Ernesto tiene su hijo trabajando, tiene a Yonequiendo, o sea, todo el mundo está acomodado y no le importan las víctimas que están ahora. Y miren, ahora va a haber la nueva elección de mesa de víctimas y ya tenemos más de 70 organizaciones en contra de que Irmatulia no puede llegar a la mesa. Y Irmatulia no puede llegar a la mesa no es porque Irmatulia sea loca, porque Irmatulia sea bruja, porque Irmatulia... Todo lo que se han inventado, eso no, eso me resbala. Irmatulia no puede entrar a la mesa porque es que Irmatulia conoce la ley, ayudó a construir la ley, ayudó a construir los enfoques diferenciales. Tú sabes que yo cada dos veces al mes subí a Bogotá. Ayudamos a crear, ayudamos porque en este momento aquí en Tuluá no hay política pública para las víctimas y por eso fue que me acordé el Consejo Municipal, la policía me acordé del Consejo, porque el Consejo decía y que no, sabiendo que son el Consejo Municipal el que le aprueba el presupuesto al alcalde y como el alcalde no tiene voluntad política para hacer un programa de vivienda digno para nuestras víctimas de Tuluá. Nos salen con el cuento de que no hay lotes. Irmatulia, ¿de hace cuánto tiempo había ausencia del Estado para las víctimas? Para las víctimas, prácticamente estos cuatro años han sido muy caóticos, porque al menos Chepe tuvo como esa voluntad y alistó que iba a dar un lote y que ahora este lote apareció de una constructora que dice que es familiar de yo no sé quién y que está vendiendo lotes y todo. Ahora apareció un tipo gastándose la plata del posconflito que porque es desmovilizado, que porque estuvo en Cuba, como les decía yo, que quede en el ata, que yo fui a Cuba y que yo soy una víctima pero que también soy una mujer profesional porque ya en diciembre si Dios lo santo lo permite, me voy a graduar de especialista en calidad y productividad, estoy estudiando en la ESI en Bogotá, estoy terminando una cosa de derechos humanos. Entonces, dígame pues. Entonces Irmatulia, en relación con el tema de las víctimas, usted dice que no se ha hecho nada no. Pues yo no sé, yo me acabo de mandar un derecho de petición preguntándole al alcalde que yo Irmatulia en nombre de cabeza de la Fundación Luz de Esperanza del Futuro, quiero que me digan cuántos proyectos productivos y cuando él llegó nos habló de un proyecto de 20 millones de pos para las organizaciones fue mentira. Nos habló de mejoramiento de vivienda que yo no sé cuánto, es mentira. Nos habló de lotes con servicios, salió mentira. Al último, él dijo que no le iba a dar nada a nadie, es que usted después de 10 años no era víctima y no es residente de un municipio pero la gente no puede ser residente de un municipio cuando no ha tenido soluciones, cuando no ha tenido estabilidad económica, si sabiendo de que la estabilidad económica, imagínese, la gente va a tener que pagar arriendo, comprar su comida, todo como está de caro. ¿Qué espera que se haga? Yo espero que las víctimas reflexionemos en el municipio de Tuluá, estudiemos muy bien el municipio, revisemos esos planes de propuestas políticas que tienen esos candidatos a la alcaldía de Tuluá y revisemos que ahí quede escrito que las víctimas es la prioridad, que no somos transversales porque la transversalidad nos desaparece, que necesitamos un capítulo directamente para la víctima para poder que se construya, de resto no va a pasar nada y no podemos seguir aplaudiéndole porque el alcalde que voy a regalar cemento, que va a estar regalando ciento y pico de cemento, que porque pavimentó la calle Sarmiento y volviera hecho otro poco de una cosa porque pues eso ya se está levantando, pero vaya a mire otras calles que no han pavimentado, vaya a mire cómo están los campesinos que no tienen acceso directo para bajar sus productos, o sea, es que no podemos aplaudir que porque yo voy bien vestida y que tal que no vean que yo no tengo calzones, o sea, eso, Bueno, Irma Tulia, hablamos sobre la situación ya para finalizar de los líderes sociales a nivel nacional porque en los últimos días se ha conocido de asesinatos de estos líderes y parece que a nadie le importara. ¿Usted se siente en riesgo? ¿Se siente? Sí, yo me siento, de hecho que ayer tuve un estudio de riesgo y yo les manifesté, yo les decía, a mí me da indignación que vengan a mi municipio, hacenme un estudio de riesgo y van y le pregunten al personero municipal cuando el personero no es garante para los derechos humanos de la víctima. Para nadie es un secreto que el personero tiene un color político, el personero fue elegido por un alcalde que no la va con Irma Tulia y que no la va con la Fundación Luz de Esperanza del Futuro porque si dicen que a las organizaciones les han dado proyectos, si dicen que a las organizaciones les han dado de todo porque a Luz de Esperanza a ver qué le han dado. Dígame pues, y no tanto a Luz de Esperanza o a Irma Tulia, a la gente, tenemos gente, tenemos madres cabezas de hogar, tenemos una población afrodescendiente, tenemos unas madres... ¿Y usted qué espera que le den? Pues inclusión social, yo no necesito que me emplata a mí, yo necesito que nos incluyan en los proyectos y los programas que tiene la alcaldía municipal, yo no estoy pidiendo que me emplata a mí, porque gracias al señor yo vendo mis turbantes, yo vendo mis lociones, en este momento le quiero agradecer a la gobernadora pues de que me dio esa oportunidad laboral, pero tenemos un mundo de víctimas que no tienen que comer, que están viendo asignadas a nuestra población afrodescendiente, ¿sí? ¿Y usted esa situación tenemos entendido que la ha llevado a distancia nacional? Ya, yo le escribo a la procuradora los derechos de petición que le mandé en este momento, en este momento le mandé un derecho de petición al alcalde que me diga primero cuántos proyectos, cuántas viviendas, no metiendo la reubicación de San Francisco, porque de igual manera eso se lo ganó el señor Roberto Quintero con una demanda que le hizo al alcalde y una orden que dio pues que dieron de que los tenían que reubicar bien, entonces no fue algo voluntario y quiero saber, la SEDAMA habla de un poco de proyecto, un poco de plata que se ha gastado la doctora María Angelina López allá, entonces yo quiero que me digan cómo es, o sea, cuáles son los mecanismos de elección de esta gente para participar en estos programas porque conozco gente muy vulnerable, muy pobre que no ha podido acceder a esas ayudas, entonces cómo lo están haciendo, cómo han hecho, o sea, entonces les pedí eso porque el otro día yo le mandé un derecho de petición a que quería saber que incluyeran el plan de mujeres víctimas, me dicen que no, que todo el proceso de víctimas en Tuluá es transversal, que no, que las mujeres que van ahí son víctimas, pero no hay un presupuesto directo para la población víctima del conflicto, entonces me mandan a decir eso, entonces ahora yo estoy esperando que me llegue todas las respuestas porque con todas las respuestas que ven ya me llegaron dos, me llegó la respuesta de cultura y me llegó la respuesta de agricultura, estoy esperando que me acaben de llegar y me llegó la de bienestar social, entonces estoy esperando que me lleguen todas las respuestas que me mande nuestro alcalde, ¿para qué? para hacer un análisis y mandarlo directamente a la Procuraduría Nacional, yo ya hice las alertas, ya hice las denuncias, ya le pedí a la comisión de seguimiento, entonces estoy esperando eso, porque si la mesa dice que el alcalde está bien, que el alcalde hace que el alcalde, es porque es a ellos, porque a la gente víctima realmente yo no, si todos los días me encuentro con unos panoramas tristes de la gente de nuestra población víctima y vulnerable en el municipio de Tuluá. Bueno, y Maturia, a parecer usted tiene muchas denuncias, ¿no? Muchas quejas que realizar el campanazo esta noche ¿para quién es? ¿para alguien de aquí le tenga que poner una queja? No, un campanazo, ya sea positivo. Ah, no, positivo. Yo le quiero dar un campanazo a nuestra gobernadora doctora Elia Francisca Toro, porque está muy comprometida con las mujeres, no solamente de Tuluá, con las mujeres de todos los 42 municipios, acabamos de sentarnos con ella, vamos a sacar una sentencia donde se respete esa red de mujeres víctimas del departamento del Valle del Cauca. Bueno, ella es Irma Etulia Escobar. Escobar, quien siempre ha liderado todos estos procesos de las víctimas en el municipio de Tuluá y con muchas denuncias, manifiesta que no ha habido apoyo por parte de la administración municipal, que se habla de unas ayudas, que se habla de unas viviendas, pero ella como víctima, por ejemplo, que integra la mesa y que hace parte de este conglomerado de víctimas en el municipio de Tuluá, pues no ha recibido... Sí, perdón, yo le hago un aporte. Sí, yo por ejemplo, hago parte, nosotros éramos nueve organizaciones de víctimas que arrancamos desde hace más de 20 años trabajando, que arrancamos a decir si hay víctimas, si hay desplazamientos, si hay paramilitares, si hay grupos armados, si hay esto, si hay lo otro. ¿Cómo es que ahora aparece un tipo a gastarse todo el presupuesto del post-conflicto y ni siquiera nos tiene en cuenta nosotros? Que el conocemos, William, que hicimos seguimiento, no, déjémoslo así. Entonces... Vaya ya, Dios mío. Entonces, estaremos muy atentos también al desarrollo de esta noticia. Yo les mandaré el derecho de petición, les mandaré las respuestas que me han llegado y les diré, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira y vamos a reunir mucha gente víctima para reafirmar si es verdad o es mentira para poder de que la comisión de seguimiento antes de que su fallo, si realmente el alcalde cumple o no cumple, nos pueda colaborar con esa parte. Sí, además, porque no es hablar por hablar. Sí, claro. También hay que mostrar evidencias, hablar de los personas involucradas y para eso en la campana. Herma Turia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, William, a usted por tan comprometido con este programa tan importante y quiero que todos los tulueños y las tulueñas dejemos de estar diciendo que gracias, que regálenme, que no. Si los que son víctimas del conflicto tenemos una ley que es la 1448, tenemos que pedir una exigibilidad de derechos, no estar pidiendo, quedando gracias. No, señor. Ellos tienen, todas las víctimas del municipio de Tuluá tienen unos derechos, unos deberes que tenemos que estar unidos para hacer la exigibilidad de esos derechos. Tenemos que empoderarnos, conocer la ley y tenemos que ponernos pilas porque ya queda la última etapa de los dos años de la ley de víctimas donde tenemos que reformar la ley para que se continúe y para que todas las víctimas queden legalmente reparadas en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Bueno, y nos vamos, William, se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Irma Turia por habernos acompañado. Muchas gracias. Televidentes, muchísimas gracias con Marcela Cortés y William Loaiz, amador, les decimos que el que no esté en la campana es porque no suena. Felicidad.